MONGOLES CONTRA UNO CONTRA BLU, UN BRASILERO QUE HA METIDO 2400 generalmente estamos parejos con mongoles, hola my friend ah mira porque siempre le robo entonces me dice voy a tomar el guard primero si le digo al dieno 6 y al dieno 10 si ayú ok vas a estar bien pero no lo hizo esta me parece le voy a robar el chancho madera 2 3 ah esto va chancho porque soy mongol perfecto 4 4 madera muy bien ah bueno acá se lo robó acá le robó una veja y el coso porque el chabón no se lo comió como debía no igual creo que se me vuelve se me vuelve el chanchito se creo que no lo logré robar y eso que mandé al dieno con telar pero bueno amigo y no lo llegué a agarrar con el dieno sabes como me lo traía bueno ahí va a tirar el flechazo y lo cancelé bueno perfecto no importa ignoremos eso sigamos como viene el will order nice aprendiste le digo aprendiste a pararlo me vuelvo a traer los ciervos ahí estoy dupliando 20 pop la que te dije antes no a pesar de haber robado y todo no le robé perdí tiempo pero duplié 20 pop con ingleses vos puedes hacer esto 20 pop o 21 pop si son las son civilizaciones que al tener un buff muy fuerte en su recolección de alimento pueden upear muy temprano no el el mongol por la casa y el inglés por las ovejas el lituano por la comida extra también son esas tres que puedes hacer un 20 21 pop 22 con inglés ya es muy tarde para hombre de arma bien como te decía tengo ocho madera porque voy forward y acá tengo más que estoy haciendo para déjame pensar no hay bueno no esto no es hombre de arma no te estoy mostrando cualquier cosa esto es doble arquería delante doble arquería delante pero te la voy a mostrar igual para que vos entiendas por qué mandas siete o ocho oro no 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 es no es hombre de armas esto es forward por eso tengo más más en madera como tenías vos vos tenías doble maderero yo tengo uno solo y tengo gente acá juntando no porque porque quiero meter las doble arquería rápido no es hombre de arma esto no es hombre de arma porque ella me conoce bien doble arquería al frente con mongoles me olvidé de juntar oro me olvidé de juntar oro más de ahora con un desesperado bien desprolija la partida como corresponde me mata un aldeano del forward en el scout me va a matar el otro población 23 a 22 pero yo tengo más militares me quedé houses ahí se lancero abajo de colina me costó un huevo y esto lo que te digo es siete ocho en oro por qué tantos en oro y porque yo quiero spamear al quiero a lo loco de doble arquería yo sé que él me va a jugar primero que está jugando scout y después si transición a guerrilla va a tener toda la eco media estartalada tiene tres granjas no va a poder sacar guerrilla y escabula dos cosas no entonces esto le va a doler ahí me va a matar el arquero no no me mató nada perfecto bien vamos para adelante cuando pueda meter flechín tres guerrilleros yo estoy produciendo doble arquería arqueros ahí subí la y metí flechín ay mire no estás haciendo aldeanos no porque mi prioridad ahora es militar si yo no lo voy a limpiar los militar a él después esta diferencia de tres aldeanos se va a convertir en en aldeanos a mi favor bien porque porque es un mapa abierto es un mapa abierto y vos podés usar los militares si es un mapa cerrado y vos deja de sacar aldeanos esto te lo vas a meter en el culo pero acá está abierto puedo atacar en la madera puedo atacar en las vallas ahí ya le maté un aldeanito bien acá tiene militares yo tengo flechín él no y yo tengo más porque saco una milicia para que me tanquee la guerrilla bien le trato de limpiar la guerrilla le trato de limpiar la guerrilla se va ahora voy a tratar de limpiar aldeanos cuando pueda le mato un guerrillero perfecto esto le va a doler está metiendo flechín presionadores yo sigo sacando de doble arquería arqueros militares 10 a 4 perfecto 10 a 4 retrocedemos un poco arriba de colina le sigo descontando la guerrilla tiene un montón de granjas 10 granjeros bien aldeanos me saca 2 a ver ahí seguimos estos tendrían que ayudar ahora estaría muy bueno le mato otra guerrilla pobre pobre amigo brú tiene una sola arquería entonces esto no le conviene está peleando abajo de colina le materos toda la guerrilla hay bien y tenés dos aldeanos menos bueno ahora lo vamos a recuperar estoy metiendo defensa no estoy sacando aldeanos donde estoy este soy yo a yo si estoy sacando al diario bruno está sacando al diario ok 26 aldeanos 28 9 militares contra 2 y es un mapa abierto mapas abiertos para mí es siempre importante la superioridad militar porque porque podés hacer esto lo volvés loco lo saqué de la madera lo saqué de la de las granjas le puedo matar al diario y acá ya medio que está jeje no igual va a aguantar bastante bien grupo que es un espro no espete bien lo persigo trato de limpiar el me trata de limpiar mis arqueritos saco un scout sigo sacando arqueros meten un poquito de granjas ahora sí le matamos a un aldeano y ahora lo pasé lo pasé estaba tres aldeanos menos ahora yo estoy viendo más gracias a que a lo militar no pero como te digo lo tenés que usar si vos tenés un montón de arquero y el tipo está todo cerrado o tenés hombre de arma y el tipo está cerrado gastaste recursos al pedo yo acá gasté recursos militar y lo estoy usando no mato aldeanos mato armi genero tiempo inactivo bien bien ahí quiero tomar una pelea porque yo sé que él tiene más aldeanos o mejor eco supongo yo en este caso yo tengo más pero yo estaba seguro que tenía menos al día no entonces trato de tomar peleas que le maten el army o le generen tiempo inactivo acá mira quedó otra vez con siete militares y encima gasto scouts que son carísimos contra el quiero no te sigo bueno ahí ahí se le brunin le sigo limpiando la guerrilla sigo sacando arqueros me duerme un poco con la producción de arqueros me sacó cagando aldeanos 33 a 31 acá ya pasa al frente no acá yo vi que le hice daño entonces dije me voy voy a empezar a hacer eco para irme a castillos y lo voy a tratar de joder con los pocos arqueros que tenga entonces es un mapa abierto tengo arqueros él tiene guerrilla que puedo hacer esto no llevarte la marca de la guerrilla el tipo te va a querer perseguir y vos le caes por atrás con arqueros y le descontas aldeanos esa era mi idea ahora yo metí collera metí collera el miri con collera achi collera un solo maderero van los arqueros acá a ver si me los ve está metiendo carretilla le saco dos aldeanos ahí me agarra los guerrilleros yo que hago trato de llevármelo a la esquina del mapa para llevarme lejos la guerrilla no y que no me vea ahí igual ya me vio ahí mala mía tiene tiene guardia urbana no está guardia urbana acá no hizo guardia urbana bueno generalmente contra mí que saben con el frau hagas el guardia urbana bien les niqueo cinco arqueritos le mato un aldeano se gastó una torre en la en la en el oro esto significa que no va a poder boomear en castillo va a jugar un tecenoma un aldeano menos otro aldeano menos descontar aldeanos dos tres tres aldeanos menos cuatro cuatro dame el cuarto dame el cuarto no se lo voy a matar cuatro dienos menos 38 otro más no ya está no parece no hoy dios mío 38 a 30 tiene un montón de madera tiene la eco redes balanceada tiene 15 en granjas tiene poco en oro tiene un montón de guerrilla que ahora no le van a servir para nada porque sobre defendió digamos y yo ya me estoy yendo a castillo y que voy a jugar de jugar he sido dos arquero para que él piense que yo sigo sacando arquero y le voy a jugar una que se la vía a su rival es que sí que sí una allá vamos vendí la piedra mar que tiene tengo buena eco tengo 16 granjas tengo collera y hacha y tengo minería de oro no voy a guardar acá el brunín que está haciendo está haciendo está yendo a castillos también un 60 por ciento antes menos digo atrasado se está gualeando todo y va a jugar jinetes bien llevo a castillos sigue sacando jinetes de scout perdón con pureza para molestar supongo un poco en la madera me molestó bastante y allá van los que si no los que ellos son baratos salen rápido en realidad valen valen menos oro que el jinete pero valen mucha comida tú necesitas bastantes granjas no por lo menos para mantener dos estables y el tc unas 20 granja necesito me falta una bien van los que si para adelante que está haciendo gru gru me viene a molestar con esos caos me rompió los huevos un montón va a llegar a castillo caen mis que si es lo bueno que tienen pegan a distancia pegan tiene un rango para pegar entonces son buenísimos o sea tienen poca vida se mueren rápido pero matan al día nos queda queda miedo no tiran torres también de lejos tiene un rango dentro a ir a raidear a la base a molestar un poco me persigue con guerrilla y le maté un aldeano en la granja me estoy pegando en el oro y si le saco el oro está en el horno no 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 como se va a defender sin unidades de oro contra mis que no va a poder expande que es ahí al oro molestando tengo dos aldeanos al frente que van a meter un monasterio para que para curar mis que si lo dejo sin oro le convierto su jinete y me curo mis unidades la va a pasar maletín está peleando con jinete sin defensa tiene pureza y forja yo tengo el más 2 de defensa y la pureza subiendo monasterio seguimos espambiando que allí para adelante no estoy sacando ningún aldeano fui militar ahí me mando para sacarlo del oro estoy sacando un monje para curarme y mi idea es tirar de la torre no mirá como cae la torre cae rapidísimo la torre ya la ya la puse en llama con tres pinos la cagada es esta no que como tiene rango le tengo que poner abajo la torre porque me pega la torre bien esa torre tiene que caer viene con la guerrilla me está molestando acá con un escao hinchando las bolas pero le rompí la torre del oro y está medio feo ahora no tiene oro está sacando un monje puede tener 500 de comida pero en qué se lo gasta no metí un tc en la madera bastante feo bastante fea la posición de él digo no el tc está bien se asegura la madera 12 coni 12 que si que si no 12 como lanceros esteparios que si me dice 12 lanceros esteparios contra 5 jinetes viene un monje ese monje me va a curar y va a convertir jinetes me lo quieres ni pierde con la guerrilla limpio todo sigo sacando lancero estepario lo loco y ahora ya no tiene oro y ahora tiene aldeanos otra vez lo de los militar que decíamos antes no la superioridad militar sobre los alianos tiene tiene más alianos que yo seguramente no yo tengo más bueno tiene dos tc y yo tengo más y no estoy sacando alianos increíble 41 alianos pero él tiene dos tc pero con los tc no me puede matar digamos ahí se viene el taller juanguístico en este caso si me ponía un castillo por ejemplo yo ahí me ponía a bumiar o buscaba raiderlo por otro lado no mientras hacía eco un castillo te indica que ya se acabó el push bien acaba a perder sus jinetes tiene cero en oro está sacando lanceros mira cómo tiran edificios estos tipos le estoy tirando el establo le maté todos los jinetes 24 militares a 5 42 a 41 aldeanos y no tiene oro que le queda hacer le queda hacer eco y sacarle lanceritos pero se los voy a rematar encima tengo monje y estoy sacando asedio el asedio contra la contra la unidad de estrellas buenísimo acá creo que le entro y le mató alianos en la madera y tira jeje bueno fue militar no fue presión creo que esta partida no la había mostrado nunca de jugar así con que es y está buena está buena es una nueva forma de jugar que si son los lanceros es perdón lanceros esteparios viste que son parecidos me los confundo los que ellos son los que salen el castillo tártaro tal cual le digo que sí pero son lanceros esteparios mala mía me pasa siempre como son parecidos porque son iguales tienen la lancita son parecidos bueno chicos me voy a ir espero que les haya servido el análisis al amigo acá tincho yo no voy a ir porque tengo que cocinar vamos a hacer un raid está tomatito ahí está kingston vamos a que está jugando tomatito a ver se van con tomatito tomatito está jugando contra antidemon ojo tomatito 2k 100 pronto a meter 2k 200 de nuevo supongo los voy a raider con él yo me voy a cocinar que a las nueve y media tengo que jugar el show más chicos gracias por el aguante un besito tres horas le metimos hoy nos vemos vayan a darle amor a tomatito un abrazo